Abro un vías, un organismo técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los colectivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privados que dispongan de recursos públicos. Como parte de dicho control, cuando amerite el caso, le corresponde a este organismo de control determinar responsabilidades administrativas, civiles o indicios de responsabilidad penal relacionados con los aspectos y gestiones sujetas a su control. En el documento de fecha 25 de junio de 2014, suscrito por varios asambleístas que se dio de sustento al pedido efectuado a la Corte Constitucional, se señala como único fundamento que, abro comillas, es necesario concentrar los esfuerzos de la Contraloría General del Estado en el control del uso de los recursos públicos del Estado por parte de las entidades del sector público y de las entidades privadas que dispongan de recursos públicos, evitando duplicar esfuerzos con otros organismos que también tienen como función verificar el cumplimiento de los objetivos y gestiones de cada entidad del Estado. Cabe señalar que el análisis sobre el cumplimiento de los objetivos y gestiones que realizan las entidades puede implicar en determinados casos un menoscabo en el ejercicio de las funciones, atribuciones y competencias que la Constitución le otorga a diferentes instituciones del Estado. En virtud de aquello y en mi calidad de Contralor General del Estado, oportunamente el señor Presidente y señores asambleístas comparecían de la Corte Constitucional y por escrito y de manera motivada, hice conocer a dicha entidad los argumentos prácticos y técnicos por los que en nuestro criterio, no sólo que los cambios propuestos son improcedentes, sino que son técnicamente inviables y alteran gravemente la estructura del control de los recursos públicos y por tanto las competencias de este organismo de control. Pero, lastimosamente, el señor Presidente de la Corte no hizo un análisis de los argumentos expuestos como se desprende de la lectura de su resolución, en la que en ninguna parte se contrasta lo manifestado por mí. Y más aún, hierra la Corte el refericio a la función de Contralor del Estado como la de un juez de cuenta. Algunos asambleístas, a través de los medios de comunicación, también, a una propia Corte Constitucional, consideran sin fundamento que mantener la actual competencia de la Contraloría General podría afectar al Plan Nacional de Desarrollo. Y las competencias constitucionales establecidas a través del Sistema Nacional descentralizada, de planificación. Y miren ustedes, nada más, es raro, porque en resumen, y debido a lo corto de tiempo, para esta comparecencia, corresponde a ustedes analizar básicamente dos temas importantísimos. Primero, ¿cuáles son esas entidades a quienes la Constitución les ha atribuido las competencias para analizar el cumplimiento de los objetivos de las instituciones del Estado? Y de haberlas, ¿cómo el análisis que efectúa la Contraloría del Estado puede menortavar las competencias de aquellas? De ese análisis se desprende que no hay otra entidad que la Constitución haya asignado las competencias que se pretende eliminar de la esfera del control de los recursos públicos. Por lo tanto, no se puede hablar de duplicación de funciones y menos aún de menoscabos de las mismas. De acuerdo con la Constitución de la República, la Corte Constitucional, con la resolución de la Corte Constitucional, existiría una indeterminación en la frase la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado, que forma parte del artículo 211 de la Constitución, la que, entre comillas digo, podría, dice la Corte Constitucional, según el razonamiento de ella, generar una obstaculización con el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. No obstante aquello, es sólo un supuesto, y no ha sucedido en seis años, señores asambleístas, de investigación de la actual Carta Suprema, como lo reconoció enfáticamente aquí el día lunes, 17 de noviembre, el Secretario Nacional de Planificación, Pavel Muñoz, ante esta comisión legislativa, y dice, y no existen por cuanto las competencias de las entidades del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación y las velas contra el origen del Estado son completamente opuestos, diferentes. Y en efecto, de conformidad con la Constitución, corresponde al Sistema de Planificación el velar que, abro comillas, de la planificación se consigan los diversos objetivos planteados coordinadamente en el Plan Nacional de Desarrollo y dictar los lineamientos y las políticas que orienten al sistema y aprobar el citado plan. Contrariamente a aquello, la Contraloría General del Estado no fija los objetivos, ni metas, ni Plan Nacional, ni los lineamientos de aquel o la planificación estratégica de las instituciones del Estado, pero sí verifica, como parte del control gubernamental, el uso de los recursos públicos que las entidades tomen medidas justamente para cumplir esos objetivos por ellos establecidos. Se ha mencionado también respecto de las modificaciones a la Constitución que en las actuales condiciones el Contralor puede glosar a un funcionario por no bajar la desnutrición infantil. Lo cual, desde luego, no es cierto, no es así, ya que en el primer término, para que exista una glosa, debe existir con un perjuicio económico. Y en el segundo, de incumplir una entidad los propios objetivos de ellas o impuestos por ellas mismas, habría que analizar entonces a qué obedeció el incumplimiento. En este sentido, decía también el día lunes el Secretario Nacional de Planificación ante esta Comisión, a manera de ejemplo, que si se planifican ejecutar 100 escuelas y por falta de presupuesto no se ejecutan, sino sólo 20, le preocuparía, le preocuparía, dice el Secretario, que la Contraloría observe la no ejecución de los 80 faltantes. En este aspecto, quiero ser enfático en señalarles a ustedes que el temor del Secretario Nacional de Planificación es totalmente infundado, ya que tal situación ni se ha producido ni se producirá. El trabajo de la Contraloría de Estado es técnico y mal haría en exigirse cumplan metas cuando aquellas no sean posibles por motivos técnicos o por motivos financieros. Y para eso justamente está el análisis de la gestión. Señores asambleístas, es inadmisible y sorprendente también que la Corte Constitucional emita su fallo y que se esté pretendiendo cambiar la Constitución en base a meras conjeturas y en temores infundados y no en casos concretos, te repito, no existen. No existe un solo caso de los que he manifestado aquí. Durante mi gestión como Contralor General de Estado, varias entidades han ajustado fundamentadas sus metas y objetivos y por ello han sido observados ya que justamente el espíritu del análisis de la gestión es mejorar la administración pública. Precisamente, puedo señalar varios casos en los que gracias a la intervención de la Contraloría General de Estado, en el análisis de la gestión de las entidades públicas se ha mejorado ahora mismo, pero por lo corto del tiempo desde luego me voy a limitar a unos poquísimos casos. Se han efectuado varias acciones a la prestación de servicios médicos, por ejemplo, en los hospitales públicos. Ustedes recordarán que es un caso conocido públicamente, en uno de ellos en el hospital Carlos Andrade Marín, a la prestación de servicios de hemodiálisis por parte de centros privados contratados para el efecto. ¿Qué evidenció la auditoría de gestión? Se evidenció que se reutilizaron los filtros y las líneas hasta 3.24 veces en promedio, un número mucho mayor a lo establecido en las cápsulas contractuales y en las normas y requisitos internacionales generándose, aparte de los evidentes problemas de la salud a los usuarios del sistema, que fueron de dominio público pagos en exceso por cuanto no existió su permisión adecuada ni controles periódicos oportunos para verificar la reutilización de estos insumos. Este examen, señores asambleístas, fue efectuado hace varios años y durante mi gestión como Contralor debimos de enfrentar una serie de procesos judiciales en los cuales se pretendió dejar sin efecto las observaciones infectadas por parte de la Contraloría General del Estado, situación que no prosperó por estar en nuestra actuación debidamente sustentada como lo reconoció en su momento la función judicial y a la fecha se ha efectuado por varias vías coactivas la recaudación y recuperación de las obligaciones civiles establecidas en su momento. Me pregunto yo ¿qué habría pasado de no haber actuado la Contraloría en este caso de tanta importancia especialmente para la salud? Un caso mucho más reciente la Auditoría de Gestión efectuada en los Centros de Salud en el área de Neonatología a nivel nacional entre ellos la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Pediatrico Banco Autista en la que se estableció que no se implementó el plan de mantenimiento preventivo y correctivo que garantice el adecuado funcionamiento de los equipos médicos. Equipos médicos que sirven para el tratamiento de la Neonatología permitiendo que existan de esta manera condiciones físicas reducidas del área de Neonatología e instalaciones sanitarias y eléctricas en pésimas condiciones que ponían en riesgo el servicio que se brinda a los recién nacidos. Ustedes recordarán lamentablemente que algunos de los cuales lamentablemente fallecieron. Estos casos evidencian la importancia de la gestión y necesidad de realizar no solamente cuánto se gastó contablemente sino cómo se gastó sino cómo ese gasto influyó en la prestación de los servicios públicos algunos de ellos vitales como el caso de la salud. De estos exámenes referidos se formularon en los informes de las autoridades correspondientes las recomendaciones encaminadas a mejorar la gestión y garantizar la prestación del servicio por parte de los funcionarios públicos evitando la repetición de las situaciones evidenciadas por la auditoría. También se ha dicho por parte de algunos funcionarios otros sectores políticos o de la sociedad civil sobre los temas del control en los datos que debe estar confiado a los concejales o consejeros al respecto si bien es facultad de los édiles fiscalizar la actuación de los administradores locales es equivalente al que la asamblea nacional debe ejecutar respecto de los funcionarios señalados en el artículo 131 de la constitución de la república es decir un control político pero no enfocado en el uso de los recursos públicos como ustedes pueden ver señores asambleístas por ejemplo en el caso de una ex superintendente de bancos que fue censurada y destituida por la propia asamblea solicitó a quien a la contraloría general del estado que analice la gestión de aquella a fin de establecer posibles sanciones administrativas civiles o responsabilidades de indicios penales que desde luego no compelen establecerlo ni a la asamblea ni a los concejales aparte de aquello y debo decirlo frontalmente que es en los GATS en donde más problemas hemos detectado lo que ha llevado a que los exámenes efectuados a estos entes se establezcan más de 160 destituciones de funcionarios de bajo nivel incluidos 30 alcaldes y 5 prefectos así como 9.283 sanciones administrativas en municipios y empresas municipales es decir multas y destituciones que es lo que seguramente ha generado la molestia y el reclamo de estos entes de la gestión o de los municipios o consejos provinciales en cuanto a la práctica de la gestión que realiza la contraloría en el ámbito que le faculta la constitución y la ley más debo decirle señores asambleístas que a ver qué hacer cuando la constitución qué hacer cuando la constitución en su artículo 228 señale expresamente que el ingreso al servicio público el ascenso y la promoción se realizarán mediante concursos públicos de méritos y oposición y su inobservancia dice la constitución provocará la destitución de las autoridades precisamente la mayoría de las instituciones de las máximas autoridades de los gobiernos seccionales obedece a este mandato constitucional que no incumplieron a manera de ejemplo también quiero citar brevemente unos pocos casos respecto de los problemas detectados en la gestión de los casos en el municipio de Pedro Vicente Madonado por ejemplo se detectó que el alcalde en lugar de utilizar la maquinaria para municipal para beneficio de la comunidad la usó para construir una urbanización privada en su propio beneficio increíble pero eso sucede y si no se detecta a través de la autoría y el control de la ejecución y la práctica que hacen estos funcionarios sobre su propia gestión que tienen que hacer pues la situación se va de las manos mucho más de lo que actualmente existe el uso como les decía para construir una urbanización privada ustedes recordarán también señores asambleístas los problemas detectados en el municipio de Río Mano en donde se desviaron a cuentas particulares más de 13 millones de dólares y el caso de las casas aeroportuarias en el municipio de Quito transformadas equivocadamente en privadas y que de no medir la actuación de la Contraloría con su acción de implementación y control a la gestión de los funcionarios del municipio y de las empresas del municipio como la Corpa habría ocasionado un condicio de la Ciudad de Quito por más de mil millones de dólares esto precisamente señores es el análisis de la gestión que realiza este organismo de control tampoco es verdad y hay que sacar del imaginario que la Contraloría General del Estado es un ente que solo busca soluciones a través de las sanciones claro que se debe sancionar cuando existe alguna excepción de la ley un perjuicio al recurso público o alguna irregularidad que podría devenir en el cometimiento de algún delito más hay muchos casos en los que la entidad de control de los recursos públicos reconoce la buena gestión de los funcionarios públicos y voy a poner un ejemplo y hay muchísimos ejemplos más en la auditoría de gestión efectual al cumplimiento del plan de desarrollo del sector eléctrico se estableció que la SEDE regional sucumbidos aseguró y mejoró el abastecimiento eléctrico a 250.000 habitantes de la provincia de sucumbidos y oreñanos al incorporar al sistema nacional interconectado con 11.6 megavatios lo que contribuyó al cumplimiento de la meta destinada a aumentar la capacidad de generación eléctrica como la Contraloría no va a reconocer una acción perfecta del funcionario público en cumplir sus ventas y sus objetivos en la parte evidentemente técnica es necesario reiterar también que el control de los recursos públicos es un sistema y no una suma aislada de actividades y parte esencial del mismo por estar indisolublemente vinculados aquel en el análisis de la gestión de los funcionarios públicos a fin de que de asegurar la responsabilidad que prevé el propio artículo 233 de la Constitución de la República que dice abro comillas ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidad por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por sus omisiones y serán responsables administrativas civil y penalmente por el manejo y administración de fondos bienes o recursos públicos por ello en todas las modalidades de auditoría independientemente del tipo de auditoría que se realiza a la gestión y se formulan recomendaciones orientadas al mejoramiento de la administración en otras palabras en todas las clases de auditoría va de la mano la gestión del funcionario público de lo contrario no se pudieran cumplir los objetivos de las instituciones del Estado que los propios artículos de la ley orgánica en el 18 y los siguientes mirense ustedes este artículo que es muy importante y ustedes lo examinen de las contralorías del Estado el artículo 23 que dice auditoría de obras no voy a hablar de las auditorías de gestión sino otra clase de auditoría auditoría de obras públicas o de ingeniería dice evaluará la administración de las obras en construcción la gestión de los contratistas si se elimina el control de la gestión quien va a controlar la gestión de los contratistas que en muchísimos casos han cumplido en los sectores públicos del país entonces el manejo de la contratación pública también dice este artículo mira la eficacia de los sistemas de mantenimiento el cumplimiento de las cápsulas contractuales y los resultados físicos que se obtengan en el programa o proyectos específicos sometidos a cada examen las competencias asignadas por la constitución de Montecristi a la Contraloría General del Estado responden a un proceso de construcción de un sistema de control externo cuya evolución en más de 85 años de servicio se ha adaptado al del nivel histórico tanto del país como a nivel internacional y en lo que auditoría gubernamental se refiere pasando de un simple control contable en el año de 1927 a un sistema integrado de la administración financiera y control con la propia ley orgánica de la administración financiera y control y con la ley orgánica de la Contraloría General del Estado con el fin de qué de precautelar la efectiva y eficiente administración de los recursos humanos materiales y financieros controlar también oportunamente los fondos fiscales y satisfacer las necesidades del servicio público y del propio desarrollo del país el control señores asambleístas de los recursos estatales no se limita solamente a la verificación contable de aquellos que es donde regresaríamos si esto sucede si se aprueban las reformas o los cambios en los términos propuestos es decir para mí retrocedíamos aproximadamente 40 años en evolución del control gubernamental aparte de aquellos seríamos el único país del mundo que no tendría asignado a la Contraloría de cada país que el análisis de la gestión como parte del control de los recursos públicos como lo tienen todos los países y voy a citar algunos pero todos los países del mundo no lo tienen Rusia Irán Hielorrusia Bolivia Venezuela Nicaragua Cuba Canadá Chile Estados Unidos Argentina y todos los países de Latinoamérica y en China inclusive los países del Caribe señores asambleístas yo les invito a meditar y a pensar muy seriamente en el futuro reformar la constitución o cambiar estos artículos de la constitución respecto de que la Contraloría General del Estado no se pronuncie respecto de la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado debilita sin duda alguna un control moderno y eficaz de los recursos públicos el cual no se debe limitar solamente a determinar cuánto se gastó y si ese gasto está sustentado o no con los correspondientes documentos de soporte que avalen la veracidad y legalidad de los desembolsos sino que se complementa examinando cómo se gastó y por tanto si la obra o servicios públicos están prestando los beneficios también esperados y establecidos por los propios administrados creo que este cambio significaría un inclusive una actuación de los funcionarios públicos que les va a permitir a los que no tienen conciencia de un manejo de la cosa pública en un deterioro del propio presupuesto general del Estado también de los ciudadanos que reciben servicios porque muchos funcionarios no cumplen con su actividad y su gestión que la ley los obliga y que en definitiva solo ustedes pueden corregir esto o aprobar yo los invito a que hagan un análisis profundo estaré presto a regresar cuando usted señor Presidente así lo requiera y también expresarle mi punto de vista mi parte final como Contralor General del Estado radica principalmente en la conveniencia de preservar no solo para esta entidad sino por el bien del país el mejor proceso de gestión de control de los recursos públicos cuyo perfil hemos expuesto y que siendo perfectible admite mejoras encaminadas a fortalecerlos en coherencia con los desafíos de una historia siempre de evolución y un modelo democrático y de gobernanza que debe mirar irrenunciablemente señores asambleístas hacia el futuro y no más fácil le agradezco señor Presidente la oportunidad gracias señor Presidente lamento que el tiempo sea tan corto todos los asambleístas han hecho preguntas y desarrollar cada una de ellas no es de un minuto sino de algunos minutos por lo tanto voy a ver hasta donde me da el tiempo primero quiero comenzar diciéndoles a ustedes que la propia asamblea la asamblea en el registro oficial 01 del 11 de agosto del 2009 publicó una reforma a la ley orgánica de la Contraloría General del Estado y en una de sus partes dice ratifica el artículo 211 las facultades que dice la Contraloría que tiene la Contraloría General del Estado la propia asamblea hizo esta reforma y ratificó lo que el 20 de octubre del 2008 aprobó la asamblea en Montecristo voy a comenzar contestándole a la asambleísta a Bayron Pacheco sobre su tema primero no hay caso no hay un solo caso en que exista una contraposición de competencias en 6 años de vigencia de esta constitución no ha existido un solo lazo el segundo punto que es sobre las auditorías de gestión que involucran al sector público a todas incluida la asamblea nacional a la asamblea constituyente con plenos poderes que facultaron el presidente y el vicepresidente ese entonces de esta asamblea en Montecristo para que la contraloría haga una auditoría financiera y de gestión a esta asamblea y ustedes conocen los resultados el tiempo no me va a dar pero otro tema importante también la misma corte constitucional la corte constitucional que emite este fallo solicita al contralor en su calidad de máxima autoridad de control gubernamental fecha 15 de octubre de 2014 autoridad de control gubernamental una auditoría de gestión pública con la realización de exámenes de auditoría bajo las modalidades que el organismo de control lo necesita hacer la corte constitucional el apoyo que la contraloría general de estado brindaba a las instituciones por intermedio de sus exámenes de auditoría son elementos fundamentales en el propósito común tanto para la presidencia de la corte constitucional como para fines de control gubernamental dice el presidente de la corte constitucional debe velar por la eficiencia y efectiva administración de los recursos financieros administrativos que están realizando la corte constitucional y tercero señor asambleísta podría mencionar algunos casos pero voy a decir algo que es muy importante y que la asambleísta Marcela Guiñada conoce perfectamente podría mencionar varios casos pero hay uno que fue muy importante y que ayudó definitivamente esta acción de fiscalización a la gestión para determinar en el interín de la auditoría el equipo que se estaba ofreciendo en una licencia ambiental en el proyecto minero mirador en el que se detectó de parte de la contraloría que la licencia ambiental emitida por la viceministra de esa época previste la concesión minera en el año 2010 abarcaba una parte del bosque protector aledaño a la concesión en ese mismo caso se determinó conjuntamente con el ministerio del ambiente tuvimos reuniones con la ministra con el sector oficial con la presidencia de la república inclusive se determinó que en el área de concesionada superaba los límites territoriales y abarcaba una pequeña área del territorio peruano luego de la acción de control y en base a las recomendaciones constantes en el informe que se hizo a las autoridades del ministerio y las licencias ambientales se emitieron nuevas resoluciones positivas que ayudaron y se resolvieron esto en el año 2012 corrigiendo los aspectos observados limitando el área de las actividades mineras autorizadas a los concesionarios que buena acción de parte de nuestra institución y del gobierno central a través del ministerio de ambiente se corrigió un tema que en el futuro podría ocasionar serios problemas por los datos informes que le acabo de determinar este informe es público y está en la página web y fue reconstruido por el propio ministerio de ambiente oportunamente luego el asambleísta puede dar paso a los siguientes puntos voy a ser rápido señor presidente solo la respuesta la gestión la gestión abarca a todas las modalidades del control como lo vine manifestando anteriormente y el cambio afecta a todas ellas a todas y cada una de las auditorías que están determinadas en la ley orgánica de la contraria general del estado y que están como leí el artículo 23 de la ley luego el 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 asambleísta Donoso también hace dos preguntas puntuales o tres dice ¿sería un retroceso de 40 años? desde luego que sí perdón una lucha contra la corrupción bueno yo les debo manifestar que todos los organismos de control hacemos ese trabajo la función de transparencia está justamente en ese ámbito y producimos ya un plan de control al combate a la corrupción lo hicimos en la función de transparencia donde fueron asistidos por miles de ciudadanos que espectaron este proyecto que lanzó la función el segundo punto sería claro que sería debilitar el sistema de control así es sería muy claro que se debilitaría porque el no contrastar el gasto con la actividad del funcionario desde luego que va a llevar a este tipo de inconveniencias y tercero es inevitable técnicamente porque la gestión está indisolublemente ligada al uso de los recursos públicos ustedes saben que para hacer cualquier actividad en el sector público cualquier contrato les explicaba el tema de salud en los municipios en los municipios tenemos miles de casos vamos a aprobar hasta enero febrero del próximo año vamos a tener 19.000 auditorías 15.000 y más ya aprobadas y más de 1.500 con indicios de responsabilidad penal que usted preguntaba y hay casos cuando hicimos las auditorías por ejemplo a los chalecos donde se determinó que los funcionarios fallaron justamente en la gestión que tenían que hacer imagínense ustedes habían 803.000 motos se compran 600.000 y luego se hace un contrato complementario a pesar de que estaba ya dentro de la de la consecución de los objetivos de esa institución el comprar 600.000 compraron 600.000 más entonces ¿dónde estuvo la gestión del funcionario público? que esos mismos ya no se usan y está como ustedes ven ligada la gestión con el manejo de la cosa pública del recurso público no se puede separar porque si no jamás podríamos determinar que el funcionario no cumplió con su negoción que era es de comprar lo que exactamente tenía que comprar las 103.000 o 110.000 motos que estaban que tenían que entregarse a cada chaleco cada uno pero no 1.200.000 en la Sandrita Rivera me pregunta sobre las 820 hay existen como usted sabe yo le diría la información 820 auditorías de elección 796 aprobadas y una es 1 o 2 o 5 o 10 crean lo que es importante y es el 10% del resumen total de las auditorías que ha hecho la Contraloría General de Estado en el ámbito de auditoría de gestión y exámenes especiales a la gestión son el 10% es suficiente porque si no me voy a hacer el 100% de auditoría de gestión ahí si voy a presionar al sector público solamente en el control de la gestión sin embargo en todas las auditorías que hacemos van acompañadas la consecución de los objetivos que esa entidad se propuso hacer la asambleísta que ya me pregunta sobre el tema de la la obligación de las del alcance de la planificación la planificación como usted sabe como usted sabe fija metas y hace seguimiento la planificación es parte de todas las entidades del sector público inclusive de la Contraloría que planifica su labor de trabajo anualmente que tenemos que cumplirla al 100% porque no puede quedar una institución sin control entonces todas las entidades planifican y si él tiene que hacer el seguimiento recuerdo algo más en el tema de las auditorías de gestión y la consecución de los objetivos del Estado que dice por ejemplo que la Centrada debería de hacer Centrada lo hace lo viene haciendo hace mucho tiempo el Consejo Nacional de Planificación perfectamente lo hace y está facultado por la ley pero lo que no es el Consejo de Planificación es un organismo de control la remisión de cuenta está justamente allí en remisión de cuenta a los organismos de control del Estado les decía el ejemplo de la Super de Banco quien controla los temas bancarios en el caso de USAC donde la Contraloría verificó a través de una acción de control un examen de verificación de la gestión de esos funcionarios que entregaron garantías pero la Super de Banco usa el control de los temas bancarios yo no puedo hacer ese tema las facultades las tenemos repartidas no porque la función de transparencia nos las da sino la Constitución de la República que nos da a uno los artículos que nos corresponden la función de transparencia es una función de coordinación de esta gestión solo eso y tiene que emitir justamente temas sobre el control y el combate a la corrupción que lo hemos hecho perfectamente con todas estas funciones del Estado que están en este plan en esta quinta función del Estado que es la de coordinación la asambleísta Aria justamente me preguntaba un tema que es importantísimo nosotros hicimos una auditoría de gestión por ejemplo a la corte los presidentes de la corte nos han pedido auditoría de gestión al sector oficial al sector de la justicia y que determinamos en Guayaquil ustedes conocen las irregularidades de los jueces que tenían dentro de los cajones procesos por años y muchos de ellos entraron en la lucida inclusive esos fueron revelados y fueron sancionados y muchos jueces protestaron porque la contraloría no tenía capacidad si teníamos capacidad y solicitada por la propia corte la propia corte de justicia los presidentes de la corte nos han pedido en muchas ocasiones acciones de control en este ámbito administrativo las quejas cuando van al Consejo de la Judicatura hay que diferenciarlas son quejas que se presentan al Consejo de la Judicatura sobre la práctica que ni se lo jueces nosotros no tenemos nada que ver en eso jamás nos vamos a a vincular en el mismo ámbito del control de estas dos entidades y nunca ha pasado en seis años ya entonces es una respuesta muy clara y muy entendible de que no se han interpuesto en las instituciones del Estado lo mismo lo dijo el Secretario Nacional de Predicción hace pocos días entonces en los temas disciplinarios que es lo que ven las quejas ante el Consejo de la Judicatura lo resuelve el Consejo de la Judicatura y no el contralor el contralor si audita los recursos públicos del Consejo de la Judicatura que es diferente a las quejas de los jueces yo no tengo nada que ver con los jueces en ese aspecto absolutamente entonces nunca se van a contraponer estas dos instituciones en cuanto al asambleísta Alvarado me preguntaba usted que perdóneme pero que fue tan y tan rápido que no es tan fácil ¿no? que además que el tiempo que da el presidente parece que muy difícil solo un poco de información señor contralor vaya que a mí me corresponde dirigir la sección incluso esa prerrogativa con toda la de intimidad tenemos luego una comisión donde vienen tres autoridades más también en comparecencia por eso gracias la diferencia que usted me decía sobre la actividad que hace la central por ejemplo yo creo que ya el secretario fue clarísimo explicado pero no tiene nada que ver lo que hace la central con lo que hace la central son totalmente separadas la constitución es muy clara muy bien hecha en Montefristo y aprobada por el pueblo y por ustedes en que las actividades están plenamente indicadas a la facultad de cada una de estas instituciones la central es como una oficina o como una entidad del ejecutivo tiene que hacer su labor de acuerdo al plan que el ejecutivo impone a través de estos organismos entonces ¿cuál es el organismo que es el consejo de planificación? es el organismo fundamental que tiene su propia ley para emitir entonces las diferencias son que la contraloría es un organismo de control y ellos son una función del ejecutivo que hace su labor ejecutiva y que tiene que rendir cuenta a los sectores que corresponden por ejemplo a la contraloría general de TAP yo le voy a citar un ejemplo de Ministerio de Recursos Naturales no Renovables al cumplimiento de las metas y objetivos institucionales y estratégicos y su alineación al plan nacional del buen vivir mire usted lo que pasó aquí el coordinador administrativo financiero dice la conclusión del informe en calidad de delegado al ministerio suscribió un contrato con un consultor para la elaboración de un estudio y generación de composición de indicadores para el GPR ligado a la actividad de cada subproceso y proceso global ¿verdad? la contratación se realizó a pesar de la prohibición emitida por el subsecretario de gestión estratégica viene usted de un funcional inferior le incumple la autoridad a la autoridad nominadora de ese funcionario y entonces es innovación que se da de la presidencia de la república en el oficio SIGE 011-0094-21-21-2011 el producto generado no fue puesto en conocimiento del equipo metodológico del ministerio de recursos naturales no renovables como sugirió el consultor no informaron las razones por las cuales no se difundió el documento ocasionando que se inviertan recursos del estado por 49.590 dólares masiva en un contrato de consultoría cuyo resultado no generó un valor agregado para la entidad hay un ejemplo clarísimo donde si no penetramos a ver la consecución de los objetivos que se trazó en esa institución y la gestión del funcionario público ¿quién va a hacer? ¿se implade o va a descubrir esto? ¿o va a examinar? ¿o va a controlar? no lo va a poder hacer porque se necesita una práctica técnica como lo tiene este organismo que tiene más de 77 solamente le voy a contestar justamente la pregunta que la secretaria hacía si hay una indeterminación aclaremos pero sin restar competencias a la contraloría como de hecho sucedería en este cambio que se solicita y que la corte dio su aprobación se elimina se elimina como muchos asambleístas lo han dicho públicamente hemos pedido la eliminación de esta parte de este artículo ¿eso significa enmienda? o enmienda es proporcionar a ese artículo muchos más factores de fuerza de contundencia de calidad para mejorarlo justamente en el control de los recursos del Estado entonces si no se fortalece la cosa cambiaría pero al hablar de eliminación usted está cortando algo ¿no? para mi entender un punto de información que necesita la asambleísta Marcela usted ya termina punto de información la asambleísta Marcela un punto de información que usted manifiesta aquí de que la corte ha dado paso y ha aprobado prácticamente comentarle que lo que ha hecho la corte constitucional es dar la vía de que esto es una invierta será la asamblea nacional que conforme con sus retribuciones que en un momento determinado de ser el caso luego de 14 meses se tomará la decisión que tenga que ser solamente por último a la asambleísta Rosa Lira que preguntaba sobre cuántas auditorías de legislación hemos hecho hemos realizado como decía anteriormente 820 de las 15 mil y algo aprobadas y en y en campo estamos haciendo inclusive como les decía la propia corte constitucional una auditoría de gestión están en proceso 4 mil y tantas más que lo que el ciudadano de la conoce perfectamente pero son 820 auditorías que es el 10% de todas las acciones de control que hemos realizado en el sector público en general señor presidente muchísimas gracias de la